Estás en casa, tranquilo, llega un masajista pequeñito y te cambia la contractura por una paliza. Ese masajista pequeñito, sonriente y con manos de pelotario asco, que te clava el dedo en la espalda y te saca el ombligo para afuera, que te clava los tres dedos así, como si fuera un tenedor en la espalda, gira y te enrosca todos los tendones como si fueran espaguetis. Esa técnica que combina el placer con desear la muerte, el masaje que duele, que lo hay. Pero ¿cómo podemos llamar a esa partida de póker que juegan el placer y el dolor en la espalda de uno mismo? Yo propongo sadomasajismo.